qué tal amigos bueno pues vamos a revisar ahora lo que es esta Xbox One S este vídeo prácticamente es como repetido porque mis primeros vídeos que subí los subía con música de fondo entonces mucha gente me ha reclamado que no se escucha mi voz así que como me cayeron tres consolas exactamente con las fallas que ya he subido en vídeos vamos a volver a subir la reparación de estas fallas para qué ahora sí ya me entiendan un poco más para empezar esta consola no prende la consola me la traen porque no prende vamos a conectar el cable de corriente y está completamente muerta esta consola a ver si se ve aquí en la cámara yo presiono el botón y no enciende qué es lo que vamos a revisar en estos casos posiblemente sea la fuente de alimentación posiblemente sea un corto en la zona de los mosfet ahorita vamos a para empezar vamos a revisar si tenemos corto en los mosfet antes que cambiar la fuente de alimentación cómo vamos a revisar si tenemos corto en el área de los mosfet vamos a utilizar nuestro multímetro en edición de continuidad ponemos la punta roja a tierra y con la punta negra vamos a revisar el pin donde entra a ver si se ve cómo está el conector vean cómo está el conector y vamos a revisar este pin si es este es este pin que vamos a revisar vean cómo está el conector y vean el pin que vamos a revisar si puedo un poquito más la puro ahí está ahí más o menos se identifica los agujeros y el pin que vamos a revisar es este donde entra este este conector en la zona de la placa vamos a medirlo a ver vean ahí cómo está el conector vean cuál es el que voy a medir es este entonces ese pin vamos a medir ya nuestra placa ponemos la punta tierra con la negra medimos el pin que les comenté hay un marco que está en corto o sea que el corto está en el área de los mosfet esta sería una falla por corto en mosfet ya no tenemos que revisar otra cosa ya no tenemos que cambiar la fuente ya no tenemos que revisar este chip realte ya no tenemos que revisar y se de power ya nos vamos a ir directamente a la zona de mosfet entonces vamos a desarmar la consola voy a pausar para desmontar toda ya no tiene caso que grabemos como la desmontó y una vez que la tenga desmontada vuelvo a grabar listo ya tenemos otra vez nuestra consola desarmada bueno más bien dicho desmontada y pues como ya sabemos que el corto está en el área de los mosfet en el área de 12 volts ya no tiene caso que estemos midiendo ahorita otra cosa esta es nuestra misma consola no enciende aquí presionamos no enciende volvemos a corroborar que nuestra consola está en corto en medición de continuidad y ahí está el corto entonces vamos a revisar que mosfet es el que está en corto igual con nuestra punta tierra la punta roja en tierra revisamos el primer pin del lado izquierdo en la parte de arriba si la están agarrando así como yo la placa y el que pite es el que va a estar en corto aquí tenemos el corto es solamente en este pin a ver si puedo enfocarles mejor con el micro ahí está es este es este el que está dañado como pueden ver ahí está sonando todos los demás no suenan así que solo tenemos corto en este mosfet lo único que vamos a hacer es retirarlo y revisar si el corto se ha ido vamos a utilizar nuestra pistola de calor y vamos a retirarlo y lo mismo i y y y y y y Yo lo estoy despegando con una temperatura de 370 para rápido y con una velocidad de salida de 2, perdón de 3, 3 de salida de aire. Una vez que retiremos nuestro MOSFET debemos de corroborar que se haya ido el corto. Listo. Hemos retirado ya nuestro MOSFET y vamos a corroborar, este no es, este es, este componente es de otro video que les voy a hacer. Ya la estaba reparando pero decidí esperarme porque este componente es el U9F1. Pero estaba dañado y como no tengo video de reparación de ese, tuve la reparación. Aquí lo tengo por cierto para hacerles video, es esta placa y retiramos este componente de aquí. Entonces vamos a dejar esta placa para un video nuevo ya que ese tipo de reparación no la tengo en el canal. Y bueno seguimos, ya retiramos nuestro MOSFET, una vez que retiramos nuestro MOSFET corroboramos que el corto se haya ido y nos pasamos en medición de continuidad a nuestro multímetro. Y bueno ponemos nuestro, nuestra punta roja en tierra, podemos revisar aquí, ya no hay corto, revisamos el pin del MOSFET, ya no hay corto. Entonces posiblemente una vez que pongamos nuestro MOSFET, ya podamos volver a echar a funcionar nuestra consola. Voy a, déjenme checar el número de MOSFET. MOSFET, eso, 4C50, 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 4C50. Tenemos, vamos a tomarlo de esta placa, esta es una placa que yo utilizo para, para deshuesar. Vamos a retirar de aquí nuestro componente. Gracias. Los MOSFET vienen muy pegados, por eso se tarda un poquito la pistola en quitarlos. Ya los retiramos. Quitamos nuestra placa de hueso. Y vamos a colocar nuestro nuevo MOSFET. Nos, censuramos de que nuestro MOSFET esté acomodado de la misma manera en que lo pitamos. Recuerden que estos componentes traen un punto guía hacia donde van a ir soldados en la placa. Y en la placa también viene el punto a donde debe de coincidir con la guía del componente. Nos ayudamos de que esté bien parejito, que no esté chueco. Que esté bien asentadito. Listo. Ahora dejamos que se enfríe un poco. Con mi microscopio voy a corroborar que esté bien colocado. Lo tenemos. Este es nuestro componente que acabamos de poner. Acá está el que cambiamos. Entonces, ahorita nuestra consola ya no debería de marcar corto. En medición de continuidad vamos a colocar nuestra punta a tierra. Revisamos primeramente aquí, no hay corto, revisamos el pin del MOSFET que hemos cambiado, no hay corto, no pita. A ver, aquí está prendido nuestro multímetro. Y pues pareciera que eso sería todo. A ver, vamos a conectar esto. Vamos a ponerle así montada su disipador con su ventiladorcito. Listo. 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 Colocamos nuestra fuente de alimentación. Y nuestra consola debería de encender ahí. Déjenme apagar esto porque se oscurece mucho la cámara. Y, 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 y. Bueno, ya está ahí. Está conectado, no enciende, qué pasa, qué pasa. También la fuente no servía. Ahí está ya. Aquí nuestra consola enciende. Se va a apagar posiblemente por sobrecalentamiento de aquí no está bien asentada. y aquí la apagamos nosotros para evitar sobrecalentamiento en nuestro procesador y pues eso sería todo, ya vieron que nuestra consola volvió a encender, ya está funcionando con normalidad, ya solo es presión de que la armemos y quedaría nuevamente funcional lista para entregar con su dueño, eso sería todo amigos, nos vemos